Vale, para hacer el pico de pirita, necesito el cuero, que podemos tenerlo ya, y el palo fierro. ¡Paa! Sin drama. Y el palo fierro. Que no tengo ni la más puta idea de lo que es. Está bien eso. Hipercambio. Vamos a pensar, vamos a pensar. Por lo que os odio que lo que tenemos que hacer está aquí. ¡Gracias! 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 A ver, a muy malas, nos dejamos comer y al menos aparecemos con todo. Con lo cual... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Silex! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Esto está lleno de árboles jóvenes, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones eres? Es una mierda de estas. ¿Qué cojones eres? ¿Qué cojones eres? ¿Qué cojones eres? Ya tenemos dos piezas del ajedrez. ¿Qué cojones eres? ¿Qué cojones eres? ¿Qué cojones eres? Hey, 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 hey. He visto moverse ahí algo. ¿Tú qué eres? Esto no está movido como una hoja, ¿eh? ¿Qué cojones eres? ¿Qué cojones eres? ¿Qué cojones eres? Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Gracias! Pero concretamente que hagas esto no me importa mucho. ¡Gracias! 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 ¡Míralo! ¡Me apoya!